Hablando de las generaciones, el otro día me dijiste algo que me quedó resonando en la cabeza que es que no te consideras parte de la generación dorada. Ya es algo que dijiste más una vez, no es sorpresa, pero quizás el resto de los que están viendo no lo saben. ¿Qué es ser de la generación dorada para vos y por qué te conseguirás fuera de la generación dorada? Bueno, evidencia. Vamos a la evidencia dura, a la data dura. Hay un grupo de whatsapp de la generación dorada y yo no estoy. Bien. O sea, si vos mirás una foto de los jugadores que se colgaron el oro, hay uno muy narigón, pero no soy yo. Eso data dura, no estoy ahí. Hay gente que opina que la generación dorada son solamente los que ganaron el oro. Si querés que la generación dorada sea un grupo más grande de jugadores que participó de un período muy fructífero y exitoso del básquet argentino y del deporte argentino en general y todo eso, ya ahí te digo que sí, sí fui parte de eso, sí lo disfruté muchísimo, sí creo que merecí estar ahí y sin lugar a dudas sigo disfrutando las mieles de eso, digamos, 15, 20 años después, agradezco mucho el trato que recibo por haber sido parte de eso. Pero después, y acá entra mi opinión, para mí la generación dorada ni siquiera son los 12 jugadores que ganan el oro. Para mí la generación dorada es otra cosa. Para mí la generación dorada es un grupo de jugadores que ni en pedo voy a empezar a nombrar porque algunos ganaron el oro, otros no, otros fueron parte de ese proceso más largo, pero no estuvieron en el oro. Te digo un ejemplo, Pablo Prigión. Que no está en el grupo de WhatsApp. Por decirte uno. No está en el grupo de WhatsApp tampoco. Bueno, pero andá a decirle a Pablo Prigión y si no es generación dorada. Re contra remil generación dorada. Pero bueno, en fin, te decía, para mí es más un concepto que tiene que ver con la búsqueda de la excelencia incansable. Pero, o sea, literalmente las 24 horas de tu día. Que después siempre vas a tener algún boludo que opine y que diga, ah, pero eso no es sano y que esto que lo otro. Sí, genial, no es sano. No es sano todas las cosas que hacemos los que no estamos en esa búsqueda constante de la excelencia. Que cada tanto nos abrimos un paquete de papitas o nos tomamos un vermú a las 11 del mediodía de un viernes. Pero bueno, esa es mi manera de transitar esta vida. No digo que ni que esté bien ni que esté mal. Viste, no voy por la de yo sí sé disfrutar la vida y no Pepe Sánchez que cuenta las calorías del asado que se come. Estoy diciendo un ejemplo, por favor. ¿Entendés? Tipo, cada uno tiene su manera y de la generación dorada en sí, yo admiro muchísimo esa búsqueda. Muchísimo. Es algo como que me emociona casi hasta las lágrimas, sin exagerar. Tipo cultural. Sí, sí, sí. Porque además tiene un impacto en muchísimas personas tan positivo, tan positivo, que va mucho más allá de salir en los diarios y de que queden los resultados. Es un montón de gente que mira a esas personas y aprende cosas muy, muy valiosas. El último partido de Luis Escola finaliza y vos al toque estuviste en WWE y hiciste un descargo de esa situación que era, a fin de cuentas, quizás uno de los últimos que quedan. Si bien Pablo ahora está como entrenador y está Carlos como jugador, ¿sentís que esa cultura se perdió o se transformó? Yo creo que es imposible que quede exactamente igual. No sé si se perdió o se transformó y sería mentira que yo opine al respecto porque no comparto el día a día. Tengo una idea de cómo entrenan los chicos que hoy en día están en la selección y todo. No sé si está a la altura de las cosas que me tocó ver de cerca. Pero sí sé que eso es un legado que va a quedar para siempre y que es, o sea, no solamente como un recuerdo, sino como una manera de comportarse en el día a día. El día que se retiró Luis, más allá de pensar en ese proceso terminado, yo me emocioné muchísimo con las muestras de respeto que le dieron las 40 personas que había en ese estadio. Lamentablemente el COVID no dejó que fuera un estadio lleno el que lo despidiera Luis. Fue una de las cosas más injustas de la pandemia. Obviamente murió mucha gente, pero ojalá se hubiera retirado con un estadio entero aplaudiéndolo de pie. Sos bastante fan de Manu, como corresponde. ¿En qué momento puntual no pudiste creer lo que estabas viendo? Dijiste que este pie es un marciano. Lo tengo muy claro. No sé si era un amistoso o una copa o algo así que jugamos un Super 4 en Santa Fe, año 2006, en la previa de Japón 2006, el Mundial. Bueno, yo estaba luchando por un lugar ahí. Manu venía de salir el año anterior campeón 2005, casi robándole la MVP a Duncan. Estaba impresionante, impresionante, impresionante. Y de repente hay una jugada. Brasil estaba completo, viene a Santa Fe a jugar un partido y Manu mete una penetración por línea de fondo, casi se golpea la cabeza con el tablero y avarejado, que para mí era un jugadorazo. Viste, lo humilló un poquitito. Metió un golazo, un golazo zarpado. Y yo me acuerdo de que esa jugada puntual dije, no, este chavo es un extraterrestre absoluto. Pero total, total, total. Y justo me pasó que en esos días tuvimos un par de entrenamientos. Yo, una de las cosas que más o menos hacía bien era tapar. Yo era un buen defensor, por lo menos de tapones. Y un par de veces, viste, penetraciones de Manu que decís, lo agarro medio mirando para otro lado, lo borreo, viste. Y el chabón te pintaba la cara todas las veces, no había manera. Era increíble. Te chocaba en el aire, te tiraba él al piso o te tiraba un tiro sacándolo de otro lado o te definía directamente por arriba. Yo creo que en el 2006 dije, no, este chabón está a otro nivel completamente. No había manera de seguirlo. Qué locura. El otro día estábamos tomando un café con el Chapu y nos contaba algunas cosas de la America P. 2011. Le preguntábamos, nosotros somos como medio fans, viste, cuando hablamos con el E. Es lógico. Es difícil perder esa línea, claro. Además de que somos compañeros de trabajo, es como todo muy raro. Pero nos dijo que la gira de la America P. 2011 fue como una gira de los Rolling Stones. Como que sentían que era toda una locura. ¿Cómo la viviste? Y tirate alguna anécdota medio bizarra que te acuerdes, la que contás siempre. Yo la viví con muchísima responsabilidad esa. Más de la que debería. Porque yo era uno de los pocos en ese equipo que jugábamos en el país. En ese momento yo estaba en obras. Y bueno, por ahí venían los popes del equipo y me decían, che, ¿dónde vamos a comer? Una noche libre. ¿Dónde vamos a comer? O sea, te hacían cositas de rookie. No. No, no, al revés de confiar. Al revés. Es de tipo, mirá que la pasemos bien hoy a la noche depende de vos. Ok. Del lugar que elijas, de dónde vamos, de cómo lo gestiones, viste. Ya estaban en gestión deportiva en esa época. Y por suerte creo que la clavé al ángulo las dos o tres veces que me tocó y rendí bien. Tuvimos un par de experiencias como equipo muy lindas. Pero sí, sí. Fue totalmente en formato Rolling Stones. Una vez, no me acuerdo si era un miércoles o jueves, me dicen los chicos, che, nos acaban de dar la cena libre y mañana, mañana lo entrenamos. ¿Dónde vamos a comer? Y estábamos en el hotel, bueno, en el hotel ahí al lado del obelisco. ¿Y el hotel? Sí. Le digo, acá a la vuelta está la mejor pizza del universo. Viste. Obviamente eran permitidos, harinas, qué sé yo, todos vamos a tomar una cerveza, vamos a comer una pizza. Bueno, vamos. Organizá. Me dicen, viste, yo de repente, ¿para qué tenemos un jefe de equipo? O sea, bueno, llamo. Mirá, te hablo de la selección argentina de básquet. ¿Viste? Empecé a chapear. Te hablo de la selección argentina de básquet. Mirá, voy con todo. Va Manu, va Luis, van todos, va Chapu, que es todo el otro. Y es una pizzería que está todo el tiempo estallada y que, sin embargo, bueno, obviamente, lógico, nos armaron una mesa, sacamos fotos, no nos cobraron, pusieron vallas en la puerta, viste, todo. Ah, se lo tomaron súper en serio. Sí, sí, sí. Fuimos con el colectivo, eran dos cuadras. Es que no podés caminar. No podés caminar por corriente si no es julio. Totalmente innecesario. Nos pusieron en el colectivo, llegamos, estacionamos en la puerta. Cagaron 15 minutos de llegar. Nos bajamos como si fuéramos un Messi. Ya, llegué. Papelón. Espectacular. ¿Vos tenés una suerte de coordinador de viajes regresados ahí? Sí, sí, sí. Hice un gran trabajo. ¡Suscríbete al canal!